Corazón infame Soberado tú Te quieres ir ¿Quién es tu rey? Carne de tu boca Besaré hasta el fin ¿Dónde quieras tú? ¿Dónde quieras tú? Insistiré Canto para ti Quemando aquí Salvaje pasión Y daré Te daré Al tiempo que acabas Por encontrarte Por la bondad Este amor Por no olvidar De quién soy Corazón Cerré Cerré Hoy tendrás Tu cruz Mi deseo al cor Abadiré Algo que hay en ti Percute en mí Y pide perdón Y daré Que dale Mi reina Mi reina Mi sal Mi reina Por atraparte Por trasnochar Este amor Por no olvidarte Que el sol Por encontrarte Por encontrarte Por cavallar Este amor Por no olvidarte Por no olvidarte Que el sol Por encontrarte Por cavallar Este amor Que el sol Un cantito Un cantito Ay Que el sol Un cantito Un centígrado Que el sol Te daré Tu cruz E cómo Un cantito Un cantito Y el sol Ella Que el sol Y quién soy, tú que sabes de quién soy